Te presentamos Telefónica Home Office PBX, un nuevo servicio para disponer de tu oficina desde cualquier lugar en el que te encuentres. Nuestra solución ofrece increíbles herramientas para un modelo de teletrabajo con la flexibilidad y rapidez que tu negocio necesita. Gracias a su tecnología web RTC, no necesitas instalar ningún software. Podrás acceder a la plataforma a través de cualquier navegador, lo que le facilitará a tu negocio la comunicación de voz y video en cualquier momento. Al ser un servicio hosteado en la nube privada de Telefónica, te brinda agilidad de despliegue y toda la seguridad y respaldo de nuestro data center. Además, tendrás la confianza de mantenerte conectado con tu equipo y colaboradores desde cualquier lugar al contar con salas de conferencia, funcionalidades para compartir tu escritorio, llamadas 1 a 1 y la posibilidad de direccionar las llamadas de tu extensión fija a través de la plataforma, sin importar tu proveedor de telefonía digital, manteniendo tu número de oficina siempre activo. Telefónica Home Office PBX está dirigido tanto para grandes empresas como para negocios en crecimiento, por ser un servicio modular que se adapta a tus necesidades. Queremos que vivas esta nueva experiencia de conectividad. Contrátalo por el tiempo que necesites. Conduce tu negocio a otro nivel con los servicios y soluciones de Movistar Negocios.